Continuemos campeones, número 5, lo económico. ¿Tienes un plan trazado? ¿Sabes cuánto vas a generar esta semana, este mes o este año? O simplemente estamos viviendo a la deriva. Si no tienes una proyección de cuánto quieres ganar, simplemente tu mente no va a saber a dónde ir y por lo tanto el dinero no va a llegar. No es porque no pueda, sino porque simplemente no le ordenas. Dile a tu mente cuánto quieres ganar, empieza a pensar en grande, en miles de dólares. Lo peor que pueda pasar es que no pase nada. Si ingresaste a este entrenamiento, conspiración de comisiones, es porque quizá este salía abajo, muy abajo, donde más ya no se puede bajar. Si has perdido tu trabajo, si has perdido tu negocio y si has perdido hasta tu familia, pues no importa, porque ya no tienes nada que perder, porque no tienes nada. Cuando estás en el fondo de todo, absolutamente de todo, es el mejor lugar de dónde empezar, pues tienes todo por ganar y nada por perder. Tienes la opción de perder todo, absolutamente todo, pero nada más no pierdas, nada más no vayas a perder tu seguridad propia y nada más no vayas a dejar de creer en ti. Mientras no pase eso, podrás reiniciar todo hasta tu economía. A manera que tú crezcas como persona, más pequeños serán tus problemas y más cerca estarás al cielo. Ya no te lamentes de las cosas pasadas, de tus fracasos y derrotas. Tómalos como experiencia y ponte en marcha. Empieza a soñar con tu nueva economía, con tu nuevo estilo de vida. A continuación, te mostraré cómo estamos en la familia. ¿Tenemos un verdadero hogar? ¿Donde hay amor entre esposos? ¿Donde hay respeto y confianza entre padres e hijos?